Con el apoyo del gobierno del estado que preside Héctor Astudillo Flores, en Copala pusieron en marcha los trabajos de construcción de la ampliación del boulevard de la cabecera municipal que constará de 220 metros lineales, camellón central, drenaje, banquetas, entre otras acciones. Guadalupe García Villalba, alcaldesa reelecta de Copala, agradeció al mandatario estatal por el proyecto, ya que beneficiará a todo el municipio. Es una obra que tengo que agradecerle mucho al gobernador del estado, porque hace próximamente un mes, un año y medio, perdón, le solicité esta obra, le dije que nos ayudara mucho, porque es una parte muy transitada, ya que comunica al hospital de la cabecera municipal. Él sin dudarlo me dijo, te voy a apoyar y hoy es una realidad, estamos muy agradecidos, es una persona que se ha solidarizado mucho con el municipio de Copala y bueno, pues también nosotros hemos hecho nuestro trabajo en la gestión y vamos a cerrar este último año, el 2021, con muchas obras. La construcción de continuidad del boulevard iniciará de la glorieta del Pez Vela al hospital de la comunidad de Copala. Sí, la verdad, estamos muy contentos con esta obra porque beneficia principalmente a los pacientes que son los más, los que acuden en la noche, que van a estar ya con esa carretera en mejores condiciones, van a estar bien iluminados, van a poder llegar a ser atendidos aquí en el hospital y a mis compañeros que también utilizan esta vía para llegar a su centro de trabajo. 220 metros lineales con dos arroyos vehiculares, siete metros cada arroyo vehicular de ancho y un camellón de dos metros en el centro de ambos arroyos vehiculares, esto viene a dar un total de 16 metros de ancho de boulevard, viene como viene desde allá, desde la gasolinera hasta acá. Por su parte, José Ángel Nuzico Casarrubias, encargado de la obra, indicó que la construcción del boulevard de Copala se pretende concluir en tres meses. Es continuar con la sección del boulevard que viene construyéndose, son dos cuerpos de camino con un camellón central y con sus obras de drenaje. Es una obra de drenaje importante que va ahí y tenemos también la reparación de las banquetas que están deterioradas, donde transita la gente de Copala hacia el hospital comunitario. Traemos también ahí un área verde que viene a embellecer el camellón y en eso consiste básicamente esta etapa de ampliación del boulevard. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.